Yo vamos pa' con las Z y las L Mina, Mina, récord, récord, los de la fórmula Estamos esperando que se acabe la noche Pa' alimentar los deseos que sienten los cuerpos al juntarse Que estamos esperando que se acabe la noche Pa' alimentar los deseos que sienten los cuerpos al juntarse Y me pide un cantazo que me motiva y la agarre por brazos Que no lo piense tanto Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso Pide un cantazo que me motiva y la agarre por brazos Que no lo piense tanto Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso Ella quiere un cantazo que le mete un golpe Que le meta torque a lo bruto torpe Que mentalmente la detalle que pa' luego es tarde Fuerte, fuerte pa' que se suelte y salte pa'l aire Antes de que se acabe la noche que le seque el bache Gache, que la sote y se escuche en el cuarto y que se la eche Sin que su novio nadie esto sospeche Que nos vayamos dos switches, su novio no sea mediche y fiche Quiere que la coja y la encloche a los seraman biche Que la coja y le esparache La tire pa' arriba, la ponga en el vuelto y después la cache Que no lo piense tanto Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso, paso, paso Hoy sí que no, no se me va, no se me ve escapar Hoy sí que me la voy a llevar Hoy sí que no, no se me va, no se me ve escapar Hoy sí que me la voy a llevar Hoy sí que no, no se me va, no se me ve escapar Hoy sí que me la voy a llevar Hoy sí que no, no se me va, no se me ve escapar Me exige un panoplazo, y ella con este cuerpazo, yo le voy a dar con el mazo, sin atraso, no le picheo, le hago caso, yo la pillo dando bandazos, soy un salvaje, depredador siempre la caso, le hice un lazo, ella dice que este negrito es un morenazo, se llegó el cantazo. Y yo sigo esperando, que se acabe la noche, pa' alimentar los deseos que sienten los cuerpos al juntarse. Y yo sigo esperando, que se acabe la noche, pa' alimentar los deseos que sienten los cuerpos al juntarse. Y me pide un cantazo, que me motiva y la agarre por brazos, que no lo piense tanto, ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso, pide un cantazo. Que me motiva y la agarre por brazos, que no lo piense tanto, ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso, pide un cantazo. Que nos vayamos a su switche, que su novio no sea metiche y piche, que es de que la chica, yo me pa' con la Z y la L, Y, O, M, O, Y, O, M, O, Pina Record, los de la Fórmula.